¡Adiós! Ay, la rumba de los cordericos que bailaban la valla y Andrés Ay, qué bien lo pasaban los chicos con esta rumbita del tío Javier Ay, qué bien lo pasaban los chicos con esta rumbita del tío Javier Ay, la rumba de los cordericos que bailaban la valla y Andrés Ay, qué bien lo pasaban los chicos con esta rumbita del tío Javier Ay, qué bien lo pasaban los chicos con esta rumbita del tío Javier ¡Vamos, los repretos! ¡Vamos, los repretos! Ay, la rumba de los cordericos que bailaban la valla y Andrés Ay, qué bien lo pasaban los chicos con esta rumbita del tío Javier Ay, qué bien lo pasaban los chicos con esta rumbita del tío Javier Ay, la rumba de los cordericos que bailaban la valla y Andrés Ay, qué bien lo pasaban los chicos con esta rumbita del tío Javier Ay, qué bien lo pasaban los chicos con esta rumbita del tío Javier Laray, 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 laray 25 y eso